Heavenly Vision Christian Center y sus pastores Salvador y Kenia Sabino te invitan a su peregrinación rumbo a Egipto y a la tierra prometida. Del 16 al 29 de abril de 2024 estaremos haciendo la travesía del éxodo, Egipto, Jordania e Israel. Allí estaremos visitando las pirámides de Giza, la Esfinge, el Templo del Valle Monte Sinaí y por supuesto lugares que no te puedes perder como son el Parque Arqueológico de Petra, el Mar Muerto, Tiberias, Jerusalén y muchos más. Para informes y reservación llame con tiempo al 718-220-8124.